El síndrome, el hírico, de Monterrey para el mundo, el poncho. Ok, ok, dice así, yo, 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 dicen por ahí que él, él es Omar Chaparro, sigue viviendo el ereño, si es Chaparro, imagínense su tamaño. Este es el gruto, eso no se lo disfruto, quiere hacer freestyle conmigo y yo lo ejecuto. Mis tiros corren como un carro al Stormartic, tú y a Jairo salieron del clóset como Ricky Martin. Te defiendes con un güey que no eres tú, Moncho de Nigris. ¿Cómo está, mucho gusto? Yo, yo no soy freestylero, pero tenemos los freestyleros oficiales de Sabadaso. No estamos solos. No estamos solos. O sea, el club italiano contra Sabadaso. Es correcto, yo por eso pido un aplauso a los MC de Sabadaso, el señor asesino. Y ya, y toma su pata. Eso. 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 Venga, venga, venga. Esto tiene que tener reglas. ¿Cómo se maneja? Las reglas. Vamos a hacer lo que hacemos el club italiano. Vamos a hacer, si están de acuerdo, tus MCs. Escuchen. Un 4x4. Ellos de aquel lado, nosotros de este lado. Y a tres puntos. El que gana tres puntos. Escucha. El club italiano contra Sabadaso. Tus MCs contra los MCs. 4x4. El puso, el punto. 4x4. Ok. Ok. Espera, el que gane. Sí. Si Sabadaso gana, me quedo con la güerita. Órale, y si no tú ganamos, me quedo con Ceci. No, te quedas con Laura. Ah, no, con Ceci. Bueno, con Ceci. Órale, ya está. El punto, ¿ya sabes cómo es el punto? Venga, el punto ahorita vas a ver todo el controlado que tenemos. Vamos atrás nosotros. A todos. Vamos atrás. Y ellos los dejamos. Dame el B, dame el B. ¡Ea, ea, ea, ea! Sí, 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 sí. ¡Se prende! ¡Oh! Va a hacer su derrota. Un show de negris se trajo a sus mascotas. Esto se les nota que están en el Sabadaso. Son el resultado de drogas del embarazo. Esto ya sabes, tengo yo ahorita marchando. Traigo chorizo regio pa' que la vengas probando. ¿Sabes, mamá, tengo por qué yo vengo a la zona? ¿Tú con qué te defiendes? ¿Te defiendes con tu cola? Yo, los turistas desde lejos lo noto. Veniste al Kip Hop para pasear y tomarse fotos. Mejor me que un pocho a tuelmarle más votos. Y eso de tomar el micro, déjalo para nosotros. Para los otros, dicen que es experto. Al asesino, no lo asesino, porque papi ya está muerto. Lino, sabes que yo son brito. El Sabadaso, pero tu rap está más borrido que el domingo. Oye, primo, ¿quién es esta niña? Sirves pa' la staff, pero pa' verinda. Oye, homi, te digo lo que pasa. Tú rapeas muy bien, con mocos en la gana. Yo, mira, aquí traigo los vocales. ¿Qué onda, banda? ¿Estos eran los profesionales? No creo, se los digo la verdad. ¿Qué se siente? Que los humillemos en su propia ciudad. Aquí los tragos, lo que es descresa. Y después de esto, les dole la cabeza. Son los hijos de poncho. Esa me da vergüenza. ¿Por qué los alimentan con dinero de tigresa? De tigresa. Si no le conto, si no le conto, si no le conto. Esto se desespera. Tú ves aquí con dos, tres. Así es, así es, ya. 1-0, Sabadaso, venga ya. 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, venga. Tengo miedo. Yo, 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 yo. Mira, mira, mira. Hablas de la tigresa, yo tengo el estilo fino. Mira la ironía que yo mato al asesino. Por eso te lo digo, mi estilo es muy fino. Lo mato a él, de pasar al marrado, hago tocino. No, no. Si no le conto, si no le conto. Esto se desespera. Más atrás, para darle más espacio a ellos, ¿no? Sí, vamos. Venga. 1-1, venga ya. Mira, 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 yo soy Tejina, el que entra y sale. Que es lo que veo, una bola de raperos pseudo-homosexuales. Lo que yo enimos aquí, traen sus lentes. Yo le pongo el stop y digo, detente, ya sabes. Mira que aquí lanzo la boca, nada. No me sirven para nada, solamente son una cosa. Yo, yo, te lo digo, y es que mi nombre es Adrián. Ahora sé que el rap sigue a cualquier zona rural. Mi estilo viene y por eso también se destaca. Soy un toro semental, puedo con estas cuatro vacas. Mira que ahorita te vas de toda la nación. Porque asesino siempre ataca precisión. Está MS4, la Inquisición. Adrián, el hip-hop te condena hoy día por traición. Hoy tú me condenas, pero te enseño un freestyle. Es el tequila turra más barato que un simple mezcal. Ya te la sabes, esto es improvisado. El sello de la casa y quedan cepillados. Me dices marrón, pero soy un terco. Y en la cama tu hermana viene y se me dice puerto. ¿Sabes bien? Que no se va. Entonces vienen, lo van a matar, te lo digo. La neta es crimen de improvisaciones. Y síguete robando las canciones. Las canciones. Mira, dice, 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 dice. Ya sabes que yo improviso. Traigo la presencia. Te hablo de dinero, te mantiene providencia. Ya sabes, lírico así se desliza. Mira, el asesino me mata, pero de risa. Yo no reconozco que el rap es hermoso, pero el tiene esa barrazo, pues se quiere hacer famoso. Sí, señor, aquí se la regreso. Pobre el patito, aquí le tengo su beso. ¡Sálganse, payaso paja, va, va, va! Dice así yo. Quiero preguntarle a Moni Vidente cómo adelgazar a este gordo impertinente. Lleva rapeando por ahí un par de años, los mismos que lleva seguro sin pegarte un baño. ¡Oh! Lleva rapeando por ahí un par de años, si no le contesto, se ve, se ve. Ladies and gentlemen, los Poncho MCs y Sabadaso me están diciendo un empate técnico porque hubo acá muy buenos goles también. Sí, bueno, bueno, bueno. Para que haya revancha, ¿no? Hay revancha. Cuando quieran ir a Montreal, que es el italiano, cuando venimos otra vez, si quieren. Si nos invitan. ¿Eh? Felicidades. Aceptamos el reto. Felicidades. Gracias a los MCs. Muchas gracias. Un saludo a los Faltosos Crew, Faltosos Crew. Muchas gracias por haberos invitado. No se pierden. No se pierden. No se pierden italiano. Cáiganla al rato, Quinto Sur. ¡Somos Sur! ¡La recorra de Ica, para los Kineke y Echades! Estamos en Sabadaso, no es cierto, Laura G.